La semana de temas selectos del sistema financiero reunió expertos del sector para abordar cuestiones actuales. En ese sentido, se habló sobre la creciente relevancia de la sostenibilidad en el ámbito financiero, así como de la nueva normativa del CINIF, la cual promueve prácticas empresariales inclusivas y la reducción de desigualdades, beneficiando al entorno social así como la situación financiera de las empresas. Lo hemos dicho, el CINIF emite normas que estén en convergencia con la norma internacional y la idea es hacer lo mismo que hemos hecho con la norma contable, pero aquí la estrategia es un poco diferente en la forma de llegar a ese objetivo final, porque es una realidad que el principal problema es que hay falta de conciencia de lo que es la sostenibilidad. Y ni siquiera estoy hablando del reporte empresarial, estoy hablando desde antes del reporte empresarial. Cuando les decimos a las empresas, oye, ¿y tú qué has hecho en sostenibilidad? Y nos preguntan, ¿qué es eso? ¿Cómo debo entender? O sea, entiendo que el ambiente, entiendo que lo social, pero ¿cómo yo empresa? ¿A qué estoy obligada? ¿Cómo determino esos riesgos? ¿Cómo hago lo que tengo que hacer? Entonces, lo que estas normas van a requerir es, sobre todo, atender el primer paso que se debe dar para poder encaminarse a lo sostenible. Por otro lado, se exploraron las diferencias entre varias opciones de inversión y financiamiento y se realizaron comparaciones entre las inversiones de CETES, respaldada por el IPAD y considerada de bajo riesgo, con depósitos a plazo y bonos emitidos por pymes, que ofrecen tasas más altas debido a su mayor riesgo. ¿Ya vimos prestarle al gobierno o invertir en CETES? ¿Ya vimos prestarle a los bancos o invertir a plazo en los bancos? Es sinónimo. ¿Ya vimos invertir en empresas grandotas o prestarles nuestro dinero a empresas grandotas? ¿Te gustaría prestárselo a una empresa pequeña o mediana, una pyme? ¿Debería de pagarnos una tasa de interés mayor que la que nos paga Bimbo por los créditos? ¿Qué opinas? ¿Vámonos a una zona industrial, a un parque industrial? ¿Y tocamos puerta por puerta a ver quién quiere crédito? Pero también tendremos el reto de que no conocemos a esa empresa, pequeña o mediana. Yo no sé si tiene la capacidad para pagarme, no le hemos hecho un análisis de crédito. Y a lo mejor si yo voy y le quiero prestar 10 mil pesos a 90 días, me va a decir, oye, pues yo no necesito 10 mil pesos, yo necesito 500 mil pesos o 5 millones de pesos. ¿Tú crees, mi estimado Mario, que sería fácil prestarle directamente a una pyme? O sea, si tú o yo quisiéramos invertir en pymes a través de darles crédito.